Noticia relacionada Rivera regresa de su escapada para celebrar su 40 cumpleaños con Malú y excompañeros de partido El Frenesí de Begoña Gómez con sus aplausos en la noche triste de Pedro Sánchez Carmen Calvo. La vicepresidenta influencer agota su camiseta feminista en menos de 24 horas de la faceta política de Carmen Calvo. 62 años conocemos muchos detalles, sabemos que es jurista, profesora y vicepresidenta del gobierno en funciones. Una ajetreada agenda que compagina con su faceta como abuela. Cada día, la cordobesa se levanta temprano para llevar a sus dos nietos al colegio. Recoge a los pequeños en casa de su hija Vanessa, fruto de su primer matrimonio con el historiador José Luis Casas. La política y su exmarido mantienen una estrecha relación, a los que les une el amor por su hija y sus nietos. Cada día, Calvo se desplaza hasta el exclusivo piso de 110 metros cuadrados que tiene su hija en el centro de Madrid. A esas horas, todo el vecindario se ha hecho eco de su llegada. Se nota cuando está ella porque están dos escoltas esperándola en el portal, confiesa a Jaleos en exclusiva una fuente cercana al inmueble. G3 La política siempre ha intentado preservar su intimidad y alejarse del foco mediático fuera de su papel político, no obstante, cada vez que se cruza con algunos de los inquilinos del edificio mantiene un trato cordial, sin cambiar un ápice. El semblante serio que le caracteriza, es educada pero guarda las distancias, comenta la citada fuente. G3 Incluso se ríe cuando le suplican que por favor no pacten con los independentistas. Para cuando llega la vicepresidenta, su hija ya ha puesto rumbo a su trabajo. Creo que trabaja en un estudio de arquitectura, señala. Han recalcado de ella que es una mujer simpática y educada. G3 de la vicepresidenta, destacan su formal y sencillo estilo. Es la embajadora de Luke Workin. G3 En contadas ocasiones se la ve sin sus inseparables y recurridas americanas. La cordobesa suele optar por colores básicos y huye de las estridencias. G3 El yerno de la vicepresidencia Christian es un francés que en sus tiempos libres se evade gracias a la música. A menudo se le escucha practicar con ímpetu la batería. Sube habitualmente a la bordilla a tocar. La pareja lleva aproximadamente viviendo 5-6 años en el edificio. G3 Una pareja muy maja y alegre, han confesado. G3 Los nietos de Carmen Calvo, según los vecinos, son bastante revoltosos. Los pequeños van a un centro católico concertado. Por el edificio también suele aparecer el escritor José Calvo Poyato, 68, el hermano de la vicepresidenta y exalcalde de Cabra, Córdoba, aunque éste no visita con asiduidad a su sobrina. G3 Es igual que la vicepresidenta. Bastante serio y educado, ha añadido el testigo del barrio. Más información. Estas son las parejas de los nuevos ministros del gobierno de Pedro Sánchez. G3 Los nietos de Carmen Calvo. 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 Gracias por ver el video.